Veamos cómo consolidar los datos de dos hojas de cálculo en otra cuando hay gráficos de por medio. Yo tengo aquí los gráficos y los datos de los datos de AENA para la redundancia de los aeropuertos españoles para el dos mil diecisiete y los datos de aviación civil donde también he hecho unas gráficas. Si quiero consolidarlo todo en una sola hoja de cálculo supongamos que cada uno de estos datos han sido trabajados por un equipo y queremos ponerlo todo en conjunto. Podemos abrirnos un libro nuevo y venir aquí y decir queremos toda la hoja con control c lo copiamos y con control v lo pegamos. Luego se han copiado los datos y los gráficos. Pero qué pasa que estos gráficos yo le doy el botón derecho del ratón y le digo seleccionar datos y le doy a editar una de las series a modificar veréis que pone datos AENA dos mil diecisiete copia. No están referidos a los datos de este libro. Aunque se han copiado los datos del libro voy a darle a cancelar todo aunque se han copiado aquí los datos del libro. Los gráficos siguen estando referidos a el libro anterior. Con lo cual si yo quiero cambiar los orígenes para tenerlo todo en un solo libro tengo que venirme aquí e ir cambiando una por una ir borrando aquí la referencia a la hoja de cálculo de origen. Esto puede ser bastante engorroso si hay muchos gráficos. Vamos a ver otra manera de hacerlo. Vamos a hacer una hoja nueva vacía y vamos a borrar esta hoja que hemos creado con el botón derecho eliminar. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues podemos decirle que nos mueva, que nos envíe los datos desde las otras hojas. ¿Cómo? Vámonos a, perdón que me equivoco de tecla, vámonos a las otras hojas y aquí queremos enviar esta hoja completa, vamos aquí al botón derecho del ratón, decimos mover o copiar, le decimos que lo mueva al nuevo libro que hemos abierto, nuevo libro y le decimos que cree una copia si queremos mantener esta, si no que la mueva y veremos que en el libro nuevo, que es este libro cuatro, si yo pincho el gráfico le doy al botón derecho del ratón y le veo seleccionar gráfico, series, modificar, fijaos que ya se refiere a estos datos de aquí arriba. Vale, esto se está refiriendo ya a estos datos de aquí arriba. De acuerdo, voy a quitarlo, esto lo he hecho con un libro, ahora me voy al otro libro que tengo, el datos de aviación civil, esta hoja botón derecho le digo mover o copiar, le digo que me los mande al libro cuatro, que es el que hemos creado y que cree una copia para que no me lo mueva y yo ya tengo en este libro nuevo los datos de un libro y del otro con sus gráficos bien referidos, si vengo aquí le doy botón derecho del ratón y le digo seleccionar datos, editar, modificar cualquier serie veremos que se está refiriendo a esta propia hoja, he movido los datos y los gráficos con las referencias de los gráficos de forma correcta, de forma que puedo grabar esta hoja como hoja definitiva y ya lo tengo, ojo porque hay veces que cuando intentas mover una hoja de un libro a otro libro ya creado, te da un mensaje diciendo que tiene un número de columnas distinto y que no se puede, cuando eso os pase lo que podéis hacer es lo que he hecho yo, crear un libro nuevo y enviar los datos de los otros dos libros a ese libro nuevo de forma que se puedan pasar sin problemas.